Vamos a jugar a un juego que se llama las cuatro esquinas, ¿vale? Por eso estáis divididos por grupos en forma de cuadrado y cada grupo en una esquina. Lo que pasa es que hay cinco grupos porque el quinto está en el medio. Se trata de que cuando yo diga ya, todos tenéis que cambiar de esquina. Ellos también van a ir a buscar una esquina y tenéis que intentar no caer en el medio porque el grupo que caiga dos veces en el medio se eliminará, ¿vale? Por ejemplo, si se elimina este grupo, pues también se quitará esta esquina. Entonces jugarían los grupos que quedan con esas tres esquinas y el medio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!